bueno parcero vean un parcerito con un problema el vehículo se apaga por bajo nivel de refrigerante el solucionó es la siguiente forma aquí en estos vehículos de nosotros aquí en colombia desconectando nomás el sensor desconectando el sensor ya él produce otra falla produce el 422 que es circuito del sensor de nivel entonces no la deja apagar pero que pero en caso de que se acabe el refrigerante o algo él no se va a apagar no va protegido le quita la protección pero con eso arrima llega lo que le pasó del arritmo al taller y se descubrió mirando los cables que habíamos reventado se reventó uno internamente entonces que toca para revisarlo se jalan suave y si sale el solo caucho está reventado el cable y se va a solucionar el problema qué código está generando ya amarillo amarillo check engine amarillo código 422 la solución vea porque él ya me está diciendo hay que comprar el sensor y este sensor es costoso estamos hablando de 800 900 pesos aquí no hay ningún solo cable ya lo van a reparar y listo papá solucionado el problema cualquier eléctrico cualquier muchacho que dedique a arreglar cable lo hace y cuánto vale la solución que 20 30 mil pesos a 800 pero el carro que otra vez protegido que en que debajo el agua se le va a pagar porque no lo deben dejar así porque el problema es para ustedes tiran la culata o dañan el motor y pilla otra solución rapidita para que estén en el tipo jalan los cablecitos de aquí en la pachita la cogen jalan los van revisando así dejarán ay mire aquí salió otro entonces esto lo sacan y lo reparan y listo se repara otra vez el cable porque se rompe aquí en esa parte y en esa parte lo ponen nuevo y listo papá solucionado el problema reciben aquí con el parcero con gicauto lástima que no está mi eléctrico pero bueno muchachos ahí estamos en el timpon